Bueno y ahora queremos compartir con ustedes la visión de un superhéroe. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando la mayoría de nosotros éramos chiquitillos decíamos yo soy la mujer maravilla y el otro jugaba con que era Superman y el otro decía que era Batman y Spiderman y así. Bueno, por lo menos mis hijos todavía lo hacen, así que yo me imagino que más de uno allá pues también pasó por esas mismas. Pues Juan José y su familia también compartían ese espíritu, el gusto por los superhéroes, solo que ya ahora un poquito más grandecitos lo que nos van a contar es que los sueños sí se hacen realidad. Solo que ahora Juan José y su hermano tienen una misión muy diferente, ya no tanto como de convertirse en superhéroes, sino más bien de recopilarlos, de reunirlos para tener una labor muy importante, eso es lo que nos van a contar ellos. El sueño se hizo realidad y Juan José sigue sus anhelos. A sus 34 años de edad personifica este superhéroe norteamericano y hoy tiene una cita muy pero muy especial. Me encanta, la respuesta es simple, los superhéroes son algo increíble, reflejan esa ilusión que tenemos, ese valor, hasta las cualidades físicas también, entonces me parece como un buen ejemplo. A la cita llegaron 13 aficionados que aman las personificaciones de los superhéroes. Bueno, La Mujer Maravilla es uno de los personajes que hace poquito lo implementé, me gusta mucho porque es un clásico de los 70, 80 y es más que todo de mi generación, entonces me encanta. La verdad es que siempre es un gusto poder compartir con todos los cosplayers, verdad, ya somos en Costa Rica un gremio pues grande pero pequeño al mismo tiempo porque nuestro país es pequeño, pero sí es muy divertido siempre que se puede poder, no sé, vacilar con los amigos y poder ayudar en este tipo de actividades y este lugar, bueno, es increíble, verdad, súper temático. Este lugar se conoce como Super Hungry y es usual encontrarse este tipo de personajes. ¿Hace cuánto lo interpreto? Bueno, es una buena pregunta, de hecho es desde que vi la película que inspira a muchos a querer jugar a ser superhéroes y hasta ahora en convenciones también pueden disfrazarse de ellos. Yo escogí Shazam porque también es genial los superpoderes, todo lo que tiene, su origen y también un poco lo que es el diseño del personaje como también el trueno. Esto se llama cultura geek, yo nací con videojuegos, nací con cómics, nací con anime, no importa que edad tengas, métete en el personaje, el personaje que más te guste, escogí Deadpool, tiene resistencia, tiene fuerza, es persistente, tiene cierto humor negro, por ahí sarcástico, pero realmente no importa la edad que tengas, lo que te haga feliz es lo importante. Aquí sí tienen que venir con mucha hambre, eso sí, la única regla que le pedimos es que venga con muchas ganas de comer y divertirse sobre todo. La gente le encanta, o sea, la gente le encanta, la gente entra aquí y se olvida de las presiones, de los problemas de trabajo, de todo eso, no, aquí vinimos a vacilar, a pasarla bonito con la familia, a un ambiente súper familiar, súper sano y lo que más nos importa a nosotros, que los chiquitillos crezcan con esa ilusión. Ay compañeras, dentro de tanto superhéroe, yo me siento uno, así que les dejo más historias allá en el set principal y hasta luego. ¡Qué proyecto más bonito y creativo! Yo creo que a cualquier persona se le antoja ir a darse una vueltita ahí por San Francisco de Dos Ríos, no solamente por los personajes que pueden encontrar, sino por la comida que dicen que es simple y sencillamente deliciosa. Pero es interesante también ver cómo en los últimos años, o no sé si es una perspectiva personal, pero hay muchas personas que incursionan en este mundo del cosplay, ¿verdad? Donde quieren ser un personaje o su personaje favorito, aunque sea por unos minutos. Y bueno, en el caso de estos hermanos no es la excepción, lo bueno es que ellos comparten esa pasión con el mundo entero. Así que si usted es amante de los superhéroes, váyase para San Francisco de Dos Ríos, come rico y disfruta de todos sus personajes. ¡Gracias!